¿Cómo andamos? Espero que bien. Pues vamos de camino a ver un escape. Me habló un cliente que la acaba de comprar, entonces quiere saber qué tal anda. Vamos a checarla y ver si le hace falta su servicio y qué tal anda de todo lo demás. Pues aquí está la Explorer, no es escape, el cliente se equivocó. Ya saqué las bujías, pueden checar, están negras. Luego trae de chile mole y pozole las bujías. Aquí está el filtro también, está asqueroso. Pues bueno, vamos a buscarla, vamos a comprar las que debe de ser, porque al parecer esas no son las que lleva. Y vamos a ver ahorita qué pasa. Ahí está, tenemos ya las bujías nuevas, el filtro, vamos a pasar a instalarlos. Aquí está, ya tenemos el filtro, ya pusimos las bujías. Como pueden ver, ahí están las bujías nuevas. Las cuatro de este lado. Y tenemos las otras cuatro de este lado. Estas se me hizo muy fácil sacarlas, por las llantas, que por arriba me fue más fácil colocarlas. Ahí está, ya quedó. Vamos a echarla a andar. Pues ya quedó, ya nos vamos. De hecho ahí va, vamos atrás de ella. Sí. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Pues bueno, esto fue todo de la Explorer, realmente no se le hizo mucho, solo se le cambiaron bujías que ya estaban bien asquerosas y aparte traía de chile mole y pozole, se le cambió su filtro de aire. Realmente el señor pues no la va a tener mucho tiempo, dice que la va a vender, entonces fue todo lo que le pudimos hacer, no quiso hacerle más allá, simplemente fue ese pequeño servicio, aparte él pensaba que era de 6 cilindros, ahorita que quitamos las bujías se dio cuenta que era de 8 cilindros y si sacó así como que ¡oh! ¡qué pedo! O sea, lógicamente por eso le gasto un chingo de gas, porque es de 8, o sea, y aparte ya es un modelo muy anterior, entonces es lógico que gaste tanta gasolina, ahorita con lo que le hicimos va a reducir un poco la gas, pero no va a reducir demasiado, o sea, no se va a ver mucha diferencia, pero bueno, hasta aquí el video, ya saben, pórtense mal y cuídense bien, nos vemos.